Bueno, volviendo al humor, ¿viste Batman? Sí. Me pidieron el código QR. ¡Ay, qué bueno! A mí también. A mí también. Yo ya estrené oficialmente el código QR. Yo oficialmente casi me rechazan en un lugar por no tener el código QR. ¿Y cómo hizo? Este, soborné a la... No, mentira. ¡Qué lindo! Ah, el mensaje que le damos. Es más, le voy a decir qué fue lo que hice. Porque me dijeron, Dey, no, no, no. No tengo el código QR. Entonces me devuelven la plata. Entonces lo que me dijeron fue, bueno, pero el carné. Y entonces yo como, no, no ando el carné porque no pensé que me lo fueran a pedir. ¡Ay, Dios mío! Entonces, este, lo que hicieron fue que me... Le dije a mi hermano que me enviara una foto del carné. Y entonces me mandó una foto del carné y lo presenté y ya me dejaron entrar. Sí, o sea, pero en realidad te dejaron entrar porque estaban ya hartos y probablemente había una fila y usted estaba trazando. No, no había fila, de hecho. Porque hubiera sido... De hecho fue un día que no había gente casi. Eso fue... O sea, porque cuando empezaron a pedir código QR yo lo que pensé fue, este cine iba a estar abarrotado de gente. Pero sí, está interesante esa película. A mí no me gustó. Yo pienso que Christian Bale es mejor Batman que este huevo. Esa es la molestia de toda la gente con Batman, ¿verdad? El hecho de que les molesta que sea como un poquitito demasiado excesivamente oscura. Vieras que yo escuché esa crítica y a mí no me pareció oscura. Hay una toma maravillosa que él juega con nada más las siluetas cuando están las ametralladoras y se enciende y se apaga la luz. Ah, que es una balacera, pero la balacera solo se ve la luz cuando dispara. Exactamente. Eso está diseñado para que se vea y no se vea. O sea, eso es así, güey. Hay un chiste por ahí que dice que si Warner Brothers, si Warner Media sigue bajándole la colorización y la iluminación a las películas, lo que pueden hacer en el futuro es solamente poner la pantalla en negro y un audiolibro. Sí, no, definitivamente me hizo falta Christian Bale porque era, era, fue, la contraposición fue, soy Batman. Y este man, soy Batman. Es que es distinto. Soy Batman. ¿Dónde? ¿Dónde es Rachel? Es que tiene que tomar, tiene que tomar en cuenta. ¿Ese es este Batman? No, no, yo creo que aquí hay un problema y es que usted todavía se tiene el fantasma de Crepúsculo cayéndole encima. Entonces, le está tirando a Pattinson por la mariconada, esa puta mariconada de películas de Twilight. No, Batman habla así como yo acabo de hacer. Porque es un Batman que está empezando, tiene que tenerle paciencia. Y no es como, soy la venganza. Hay una razón por la cual la voz no la tiene modificada. El traje se ve todo hechizo. Porque el traje es, tiene, tiene todo el sentido que el traje se vea todo artesanal porque está apenas empezando. Parece un cosplayer el mae. Con, con, o sea, de hecho, no es, uno lo ve y uno originalmente lo que dice es, este man no parece Batman. Parece un cosplay de Batman. Pero luego uno dice, sí, pero es que en la historia es un huevón que tiene apenas dos años de ser Batman. Está todavía aprendiendo a ser Batman. Piensa en un aprendiz de humorista. Piensa en un aprendiz de humorista llegando a los primeros open mic. Y pensando que le va bien solo porque se le están riendo como tres, cuatro personas. Porque las tres, cuatro personas que están ahí son amigos y familiares. Ajá. Ese es el nombre que le ponen al mae. Yo en algún momento me quedo, ¿será que este man los primeros dos años se quería llamar así? Vengeance. Posiblemente. ¿Qué pasa si Superman también tenía como un intento de buscarse otro nombre, no? Kryptonian. 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 Y de repente todo el mundo dice, no, 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 Superman, Superman. El volador. Ajá, ajá. O el mae quería ser The Flyer Kryptonian. ¿Alguna vara así? The Flyer Kryptonian. The Flying Kryptonian. No, muy largo Superman. Sí, sí. Y por el otro lado, la otra dice, no, yo quiero ser Diana. Diana, porque yo me llamo Diana, ¿verdad? La Mujer Maravilla. Ajá. Y los maes, no, Mujer Maravilla, Wonder Woman. Pero yo me llamo Diana, yo soy... ¿Usted se acuerda cuando...? ¿Qué putas? ¿Por qué me van a poner otro nombre? No, la Mujer Maravilla. Cuando los superamigos de la versión vieja, vieja, en algunos episodios la traducían como Marvila. Marvila. Bueno, ahí sí se acuerda. No, yo me acuerdo de Supermujer. Ah, Supermujer. Que le ponían en los superamigos de esa Supermujer y sonaba muy incorrecto. Me causaba un poquito de molestia porque no sé, no, 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 no era correcto, no era correcto ese nombre. Este Batman, puta. Tengo sentimientos encontrados. Obviamente, pues de uno ya viene el hombre murciel. Yo creo que el madre se quería poner Vengeance en sus primeros años, dos años y luego todo el mundo dijo, no, Batman. The Batman. Por eso es que la película se llama The Batman. Para que el madre entienda que es, no, you are the Batman. Obviamente uno tiene... Es un buen branding Batman, es que Superman es terrible. No, Superman es horrible. Es que la palabra super es tan... Super, ¿verdad? Sí. El Batman de la trilogía de Nolan, todo el mundo la tiene pues bien arriba y difícilmente esta película va a superar The Dark Knight. Es curioso porque los más viejos, todos los que estamos entre 30 y 40, vimos The Dark Knight y comparamos la película y decimos, Está muy bien, muy, muy bien, pero no le llega The Dark Knight. Eso es lo que casi que todo el mundo dice. Los más carajillos, todos los que rondan como de 17 a 24, 23. La mejor película de Batman de todos los tiempos. Yo tengo un cliente argentino que me dijo exactamente eso después de darle la tutoría y me dice, Vas a ir a ver Batman, y yo, este, sí, y es la mejor película de todos los tiempos. Ajá. Y yo, no jodas, bueno, y qué bueno, y voy a ver eso yo como, voy a ir a ver la mejor película de todos los tiempos. No, no va a ir hasta que me enseñe el código QR. Tome el QR. Y como buen, y como buen, es que se juntó todo. Como buen boomer con un hijueputa analfabetismo tecnológico. Como boomer insoportable, incómodo, que sabiendo que no anda código QR, se le olvida llevarse el carnet de vacunación, complicándole la vida a la pobre persona que estaba atendiendo ahí en el cine. Esa no se complicó nada bien. O sea, yo me porté como una persona tan decente en comparación con dos o tres personas. Tres Karins. Que estaban ahí, maes, o sea, habían, habían, y yo me porté súper bien. Yo es como, ah, con el carnet, una foto del carnet puedo, sí, sí, sí. Entonces ya empecé a buscar la foto del carnet. Y había uno que era como, pero esto todavía no es legal. Y la otra persona era como, como, pero por qué no decía en la cosa, sí, 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 en las letras ahí chiquititas, chiquititas, que se iba a pedir código QR. Cuando usted compra desde la página web, sale bien claro arriba. No, no sale bien claro arriba, porque lo hubiera visto. Eh, 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 sale, mae, sale. Usted, yo le creo, porque usted no presta atención a detalles. Usted no es un mae detallista, entonces yo le creo que no prestó atención a ese detalle. Pero ahí sale bien clarito que a partir de marzo, a partir de marzo, iban a permitir el 100% de aforo en los cines, siempre que usted llegue con su código QR de vacunación. Sí, pero este, eso era a partir de febrero, y lo retrasaron, lo retrasaron, lo retrasaron, lo retrasaron. Y yo pensé que ya todavía lo seguían retrasando. No, lo retrasaron a marzo. Yo pensé que seguía retrasado. El único retrasado en información aquí es usted, señor. Perdóneme. Y tomando en cuenta que usted también es el que viene aquí una vez a la semana a dar noticias, me preocupa todavía más. No, yo no vengo a dar noticias. Usted es el que viene a dar noticias porque desgraciadamente, o sea, esto está mal por todos los, por todos los lados. Gente que no presta atención a las verdaderas noticias y a los verdaderos noticiarios y se confía de nosotros para informarles. Y usted, que es todavía más desinformado que viene a informar. Yo no recuerdo haber leído algo como, ahora sí es cierto que de fijo en marzo se pedirá el código QR. En todos lados salió publicado que iba a pedirse eso. Yo no lo dije. En los correos del cine. Si yo no lo dije, no iba a pasar. Y le digo una vez en la página web y en la app de los dos cines que conozco nacionales de aquí de cadena, venía también que se iba a pedir el código. Bueno, pues que nos manden un comunicado de prensa para anunciarlo aquí porque yo nada más veo la información que se anuncia aquí en la página web. Eso es berrinche de viejito, de boomercito, de boomercito incomodito. Yo hablando de boomercitos incomoditos, fui solo ayer. Ajá. Ayer, porque estaba ahuevado, no sé. Y dije yo, yo quiero ver esta película y me gustaría comentarla para el programa del día siguiente. Voy a irme a una tanda de ocho y resto, nueve de la noche. Ajá. Y no hablé con nadie y entonces me fui solo. Ajá. Y me tocó, logré conseguir el mejor asiento posible. Atrás, a la derecha, porque yo soy de tendencias de extrema derecha. Entonces, atrás, a la derecha y bien solo. Y con dos asientos de distancia de los tres adolescentes que tenía a la par. En fin, volvamos a lo que compete, Batman. Hacia, soy mal, man. Primero que nada, no habla pussy. Así habla. No habla tan pussy, no inventa. Se pone esa máscara y parece que se puso una máscara de emo. Uy, es que se me olvida que Pérez solamente puede tener una erección si le sale Christian Bale haciendo I'm blind, James. Eso es lo que quiero. Se siente acompañado porque como tiene este otro que habla con la voz más galluda que la suya. Y toda la puta película, toda la puta película, toda la puta película, el emo de Curco sonando. Bueno, ya, vamos a entrar en otros términos. Era Curco Bain sonando y, ¿cómo se llama? Something is awake. Yeah. I'm vengeance. I'm depressed. Y después, y después, y después, y todo el soundtrack de esa película es, esa película, esa pieza de Nirvana y el Ave María, coma mierda, güey. O sea, no se meta con el Ave María, que es lo más lindo que tiene el cristianismo. O sea, lo único, perdón, cristianismo no, catolicismo, que son los que creen en la Virgen. Lo único, quizá, lo más... Cada vez que sonaba el Ave María, yo me imaginaba la flauta dulce desafinada. Hay dos cosas, hay dos cosas, perdóneme, pero... Bueno, eso depende quién lo cante, quién lo toca, ¿verdad? Porque también está... Hay dos cosas positivas. Debieron haberle puesto la flauta desafinada, a huevo. ¿Por qué no mejor me toca la flauta de skinflut, como dicen los vulgares gringos? Hay dos cosas positivas. Como dijo el financista de la campaña de Chávez. Eja, ajá. Bueno, bueno, termina tu condenada crítica de esa película. No, no, del Ave María es solo que el catolicismo se tiene dos obras buenas. Hay dos cosas positivas del catolicismo. La canción del Ave María y la iglesia de Barcelona. ¿Notre Dame? No, la que no se ha terminado. La de la Sagrada Familia. Ah, la Sagrada Familia. Sí. Son como las dos cosas positivas. La Sagrada Familia es la de... ¿Cómo se llama el... Gaudí. Gaudí? Gaudí o Gaudí. Gaudí. Sí. Esas son como las dos cosas que justifican que existe el catolicismo, digamos. Ah. Y el Ave María. Yo creo que el Ave María sí está bien puesto ahí en la película. Al inicio me costó entender por qué, porque yo me quedé, pero ¿por qué esa vara qué? Ocurre algo en una iglesia, ocurre así como en El Padrino 3, que casi que toda la película se ha dentro de una iglesia, ¿verdad? Sí. Pero no, no había iglesias. Y ponen el Ave María. Y luego Nirvana. Y ya, ¿verdad? Básicamente. Ese es el soundtrack de la película. Esas dos piezas sonadas en ritmo de cumbia, en ritmo de... De orquesta sinfónica, como John Williams. Piano, pianísimo, alegro, alegrísimo. Pero son, básicamente esas son las notas ahí. Me gusta la película porque, bien que mal, está haciendo su propia visión este Mae, ¿cómo es que se llama? Mark Reeves. Mark Reeves es el director. Y a mí el director me agrada porque yo ya había visto los bretes del Mae antes. Mark Reeves es el que hizo Cloverfield. Cloverfield, a mí me gustó. Cloverfield, el monstruo este bicho extraterrestre raro que destruye Nueva York y todo. Entonces, él hizo Cloverfield y se hizo dos de las últimas tres del planeta de los simios. No el desastre que hizo Tim Burton, sino las que se vinieron después, las que se llama The Rise of the Planet of the Apes, War of the Planet of the Apes. De esas tres, hubo dos que hizo el Mae. ¿Y no es el mismo de Seven? No, no fue el de los siete pecados capitales. No. Porque tiene escenas que me recordaron a Seven. No, el Mae que hizo Seven fue David Fincher, creo. Creo, no estoy seguro. Pero entonces yo sabía que cuando le iban a tirar a Batman, a este Mae, dije, este Mae lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien, porque este Mae sabe escribir, sabe... Sí, sí, la dirección estuvo bien. Sabe hacerlo bien. Bueno, espera, espera, espera. O sea, hay una situación ahí con la rata alada que usted dice. Suave, suave. Tenemos al mejor detective de la historia. Batman es basado en Sherlock Holmes. Pero más sadomasoquista, más metido en el bondage. Exactamente. Ajá. Pero, y tenemos aquí al mejor detective. Tenemos a Gordon, que es un Mae que ya se sabe que es muy, muy carga, muy... No, y le ponen la rata alada y nadie dice, ¿quién será la...? Y todo el mundo, ¿quién es la rata alada? ¿Quién es la rata alada? No, no, no. Y otra cosa, Alfred también tiene historia de trabajar en servicio de inteligencia. Ajá. Porque Alfred antes de ser, al menos en el cómic en el que se basa la película, Alfred era, antes de ser mayordomo, trabajó para el servicio de inteligencia. Sí, era más que mayordomo, era como guardaespaldas de los Wayne. Ajá. Por eso el Mae maneja códigos militares y acertijos y por eso es que el Mae también ayuda a descifrar varias cosas. Es que ese Alfred es el mismo Alfred de Gotham, de la serie, que es buenísima, de hecho sea de paso. Y el Alfred de Gotham es un Mae. Sí, sí, es como... El actor y el Mae, el personaje y el actor son buenísimos. Pero no identifica lo de la rata alada. No identifica lo de la rata alada. ¿Sabe quién faltó ahí? ¿Quién? Paquita la del barrio. Yo siento que si hubieran traído en esa película a Paquita la del barrio para que ayuden la parte a identificar el tema de la rata alada. Es cierto. Hubiéramos, nos hubiéramos ahorrado, hubiéramos tenido una película de dos horas. Sí, sí, yo estoy seguro que los nerds que estaban, sí, de dos horas, no más. Sí, porque tres horas... Sí, porque sí viéndose, todo el mundo viéndose y rascándose la cabeza de la rata alada, que es una rata alada. Sí. Tal vez si el Mae no se llamara Venganza y se llamara Batman, la gente tal vez lo hubiera descubierto más rápido. Pero imagínese que se hubiera puesto... Ahora eso pasará... ¿Quién eres tú? I am la rata alada. La rata alada. La rata alada y todos los maes. No hablo español. Y lo peor de todo es que Colin Farrell, que es el que les revela la vara, que es el pingüino, que se hace un papelazo, les revela la vara y uno se queda como... El artículo no hacía absolutamente ninguna diferencia. Sí, esa parte fue... Ese fue un diálogo que yo se lo creo a Peacemaker. Exactamente. Escrito por James Gunn. Porque esos diálogos estúpidos que no tienen sentido, pero son graciosos. Sí, entonces no sé qué. ¿Dónde está la lógica de esta mierda? Esto no tiene sentido. El rata alada. Y el otro, no, it's not el rata alada, es la rata alada. Es femenino. Sí, claro. Y los maes, oh, ya sabemos quién es. Y como, ¿cómo a mierda? Eso no hace la diferencia. Oh, ya tengo la pista necesaria. Sí, sí. Eso no... O sea, yo creo que me parece que se perdieron en la traducción esos maes con algo tan sencillo como artículos. Sí, pero es un... Pero sí se tiene su parte... Gran hueco en el guión y el director no lo detectó y lo arregló. O sea, a mí me pareció una pollada. Sí. Ahora, de polladas me gusta más el papel que hace Paul Dano. A mí me confundo con Paul Dano, el ex vocalista de Maiden. Sí. Paul Dano del Acertijo. Por mucho de lo mejorcito de él. Sí, muy bueno. ¿Quién es ese mae? Paul Dano, yo lo había visto en Little Miss Sunshine. De hecho, la primera vez que yo lo oí sale en Little Miss Sunshine. Es el hermano mayor de la chiquita. Ajá. Que se tiene una promesa para entrar al ejército de que está haciendo un voto de silencio. Entonces, el ma no habla. Ajá. Ah, sí. Sí, sí, sí. También en There Will Be Blood, la cinta esta con Daniel Day-Lewis, el ma que es el magnate de petróleo y que Paul Dano hace el papel de un pastor de una iglesia que es un corrupto de mierda y pasa sobornando a Daniel Day-Lewis para que le dé plata a la iglesia. Porque el ma está tratando de hacer un oleoducto. No, ese no lo vi. Sí. Ese es Paul Dano. Él es Paul Dano. Y él es... A ver, dámela con la mano. ¡Gracias! Así tenía que terminar. Ahí estábamos. Hace rato estaba yo ensayando esa vara. Soy Madman. Otra vez. Sí. ¿Por qué el pelo emo? Eso no lo entendí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pudieron haberle hecho otro corte de pelo al madre, pero ¿por qué putas el pelo emo en la carita? Porque es que va muy bien con el soundtrack de Kurt Cobain, güey. Sí, pero... De Nirvana. Era tan... Eso sí no me... Eso sí no me... Eso me sobraba a mí. Lo del pelo emo y la actitud excesivamente emo del madre me bajó un poco la energía. Pero está bien. Está muy buena. Sí la recomiendo. Ahora... No, usted lo que tiene es un sesgo de pérdida, se llama. Porque usted no quiere aceptar que los 3.500 pesos que pagó de la entrada fueron... No los valieron. Perdóneme, pero tenía puntos de cliente frecuente y los canjieros. Así que no todo se resume a dinero, Pérez. No sea platero. No sea platero. Se trata de disfrutar el momento y yo el momento lo disfruté. Con tres adolescentes. A mí me parece que usted va a tener una opinión muy diferente de esta película en un año. Posiblemente. Pero de eso se trata, crecer en la vida. Nunca va a decir Pérez tenía razón porque eso está prohibido dentro de las palabras que usted puede poner juntas. Por supuesto. No, es que no es que está prohibido, es que está archivado y lleno de telarañas, man. Porque nunca se ha usado, man. La frase Pérez tenía razón está guardada en un cofre... No, señor. ...que probablemente ya se comieron las ratas. La rata alada. La rata alada. La rata alada. Qué bueno. Yo quiero una película. Yo quiero un spin-off que se llame La rata alada. Exactamente. Que sea un Batman mexicano. Un Batman mexicanito. Que... Un venezolano para que le duela más, man. Sí, y que la villana sea Paquita la del barrio. Uf, qué bien. Porque ella tiene al... Ella es la que maneja a la contraparte que es la rata de dos patas. Yo quiero eso. Yo necesito en mi vida eso. Un universo de Batman, pero que venga enfo de... Que Batman sea como una especie de franquicia. Entonces el man va y abre una franquicia en Venezuela. Sí, sí, sí. Va y abre una franquicia en Cuba. No, no. Hagamos 10 en Venezuela. Ahora tenemos relación con Venezuela para todo. Entonces ahora todo, todo con Venezuela. Todo, todo. O sea, yo me caso con Venezuela ahora. Todo el mundo está casándose con Venezuela. De por sí. Sí, sí. Ahora Venezuela son amigos. Hay un meme que vi tan bueno que es Biden agarrando el teléfono. Al otro lado está Maduro. Y a Biden le ponen, ya he perdido. Qué bien. El lejita y mamá que anda pulseando una ex. Oiga, tiramos unas noticillas ahí, compa. Sí, sí. Y después seguimos ahí como en la tertulia. Así como. Pero ya para cerrar lo del ojete crítico de hoy. ¿Qué apertura de ojete le da a Batman, a The Batman? Dentro de la categoría de 1 a 5, que es. No quiero. No, 4, perdón. Ojete cerrado, ojete entreabierto, 3 cuartos de ojete, ojete abierto. Ok, el ojete cerrado es bueno o es malo. El ojete cerrado es completamente malo. Malo. Porque el libro está cerrando. Ok, el ojete cerrado tirándose a abrir un poquito. O sea, la siguiente categoría, entreabierto. Digamos, sí. Yo no lo diría ni siquiera entreabierto. Es un ojete completamente cerrado y con miras a tal vez abrirse un poquito. Dudoso. Exactamente. Es que la actuación no me convenció y después ese huecaso en el guión de La Rata Alada y siendo una película que pretende ser policiaca, me pareció un muy, muy gran fallo. De parte de todo el mundo. Se rescata las actuaciones de Colin Farrell, que lo hace muy bien. El mismo, el mismo, ¿cómo se llama? Este, el carajillo que hace Batman otra vez. Pattinson. Pattinson lo hace bien, pero, o sea, lo hace bien, pero no es, no siento que sea Batman. Y después el resto de las actuaciones me parece que están, están bien. Es un buen Batman, no es, repito, no es The Dark Knight. The Dark Knight es imbatible, como la mejor película de Batman jamás hecha. Sí, puede ser, sí. Pero está muy bien, yo creo que está ahí cercana en un tal vez segundo, tercer lugar de las mejores películas de Batman hechas. Sí, sí, tampoco tiene la barra muy alta, ¿verdad? Me gustó. Sí, es que sí, claro, vos agarrás ahí todas las de Chumager. Exacto. Y, verdad, ya es una arena, pero, 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 ¿está mejor que el Batfleck? Sí, está ahí. El Batfleck, de hecho, lo único bueno de Batfleck es lo físico, porque para los pichazos era bastante físico y eso me gustó. No me gusta para nada el Bruce Wayne de acá. O sea, el Bruce Wayne de acá no me gusta para nada, de ese Bruce Wayne puedo prescindir. Chamaco malcriado, eso es todo. Pero después de eso, yo le doy un aceptable tres cuartos de ojete. Ok. Tres cuartos. O sea, sí se puede ver. Yo, yo, yo haciendo, yo haciendo un esfuerzo por, por, por darle una plasticidad al ojete, si está abierto o cerrado, y vos nada más le das una calificación así de tres, tres cuartos de ojete. Tres cuartos de ojete. A mí sí me gustó más. Y ese tipo de ojete, ¿cuál es? O sea, estamos midiéndolo en diferentes escalas. Perdóneme, pero esa escala ya la había explicado antes, lo que pasa es que usted no pone atención. Pero yo llevo ya tres episodios que cuento. Pero la escala, pero la escala que usted explicó era diferente a la que me está diciendo. No, señor. Ojete abierto, tres cuartos de ojete, entre cerrado y cerrado. Ok. Hay cuatro categorías. Bueno, entonces, entonces, vos le estás dando tres ojetes o tres cuartos de ojete. Tres cuartos de ojete. Ah. Tres cuartos. Un ojete abierto a tres cuartos. Ok. No completamente abierto, pero sino más o menos que está a tres cuartos. Bueno, vale. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, que se puede ver, pero tampoco es así como que te hay que prestar mucha atención. Ya. Ok. Esa fue 50 minutos de podcast del Batman. Bueno, vacunas. Código QR. Vaticuna. Vatipaciencia, más bien. Pero antes de arrancar con el programa de hoy, damas y caballeros, permítame presentarles el siguiente informativo. Todos nosotros le pagamos a la diputada Ivonne Acuña. 3.2 millones de colones de gasolina que gastó en un solo día. Nuestra querida Ivonne compró un montón de gasolina y después se fue del país y no ha regresado alegando problemitas de salud. Esperamos que sus problemas de salud no tengan que ver con que se intoxicó con gasolina. Se cree que la diputadita llenó el tanque de un portaaviones porque es mucha plata en gasolina. Da para grabar tres videos de Daddy Yankee diciendo que a Ivonne le gusta la gasolina. Me niego a seguir con ese chiste porque me da mucha chicha a lo de Ivonne y no le voy a hacer ninguna canción. Gobierno de Venezuela coquetea con Estados Unidos mostrándole los barrilotes de petróleo. Estados Unidos no le había reconocido el Maduro a la presidencia. No, 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 eso está mal, eso está mal. Estados Unidos no le había reconocido la presidencia a Maduro desde el 2019 y más bien se la dieron a otro que es el Aguaydo. ¿Entienden? ¿Entienden? El Aguaydo. La CIA, el FBI, el equipo de CSI, Batman, Sherlock Holmes, Elkules, Poirot, el detective de Death Note, Patrick Jane, todo el equipo forense de CSI, etcétera, etcétera, sospechan de que ese acercamiento se debe al conflicto propiciado con Ucrania. Rusia, por su parte, se manifestó decepcionada por la traición de Maduro, a quien consideran el más grande hijo de Putin. Campaña de Rodrigo Chávez se financiaría con estructura paralela según investigación. El candidato presidencial dijo La estructura de financiamiento no es paralela, es para mí. Yo a Lela hace rato no la veo, de hecho solo nos vimos una vez y nunca le di nada. Es una broma y salió mal. Al ser consultado uno de los inversores acerca de la razón por la que financió a Rodrigo Chávez, dijo que los que lo cuestionan le sacan a ventilar la repostería chilena que le gusta a Edgar Silva. Horas después, Rodrigo Chávez oligó al empresario a disculparse con la prensa por lo que envió un audio diciendo que no pretendía ofender a nadie y más bien la solicitud de descubrirle el miembro para ventilarlo era una sugerencia respetuosa. Figueres viajó a República Dominicana sin avisarle a la prensa y la prensa le armó un zaperoco. La prensa le hizo saber al precandidato presidencial que él no se manda solo y que no puede andar haciendo viajecitos sin antes avisarle a los tres poderes de la República. Cerre hoy La Nación y Teletica. El regañado candidato dijo que había ido a jugar con sus amiguitos y que se le olvidó avisar. La prensa castigó a Figueres con no ver televisión y no jugar play ni comer tamalitos. Hoy Jota, llana casa de ministro Méndez Mata y el Ministerio de Obras Públicas por caso Cochinilla. Se cree que el Hoy Jota llegó tarde al allanamiento por el mal estado de las calles. En la marcha del 8 de marzo, excandidato presidencial y futuro diputado Eli Feinzak fue bañado con pintura e insultos. Ante la indignación causada, las autoridades interrogaron a Eliezer. Le preguntaron qué andaba puesto, si esa camisita no andaba pidiendo pinturita. Si le regañaron porque andaba metido a esas horas de la noche en lugares en donde no debe estar, donde sabe que están las madres que ya de por sí les cuadra andar con pintura y usted con esa camisita casi que se estaba poniendo. En respuesta a la invasión de Ucrania, McDonald's, Starbucks y Coca-Cola se van de Rusia. Con esta medida nos garantizamos que los rusos estén más delgados, con bajos niveles de azúcar y colesterol. Bien débiles van a quedar y con eso pierden de fijo. Rusia restringe el uso de Instagram en su territorio por instigar el odio y asesinato hacia los rusos. ¿Cómo se atreven a promover la matanza de rusos mientras estamos acá ocupados en la matanza de ucranianos? Más respeto por favor, dijeron los rusos. Y esto es La Paja Nocturna. Vipipipital antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Ya entramos de una vez porque luego dice, ya es muy tarde. Entonces al rato ya está, bueno ya, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Ya me puedo ir, ya me voy. Es que ya, la restricción. Y por cierto, ya no hay restricción. Ya no hay restricción. Entonces si se quiere ir es porque, por odioso y repugnante. Y esto es La Paja Nocturna. TITUNA VIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIV TALANTES DE DORMIT 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 Y así suena nuestro público desde sus respectivas casas. Yo soy Pablo Pérez, el único de tantos loc separated tartamudos de la internet. Ya hay competencia. Lo duda. Ya hay competencia, sí. Oiga, ¿qué es eso Que es eso de Fabricio Que tenías por ahí Hay una aclaración que se debe hacer Respecto a ese tema, porque no quiero Tener conflictos legales de por medio Me pasaron Esta semana Un video del año 2018 De algo que puede explicar Algo que expliqué o que comenté Sobre Fabricio Alvarado unas semanas atrás Y por eso Yo quería aclarar porque Ahora todo lo tergiversan Agarran el clip de alguien, lo recortan de un podcast Lo suben en chiquitito a Twitter O a Instagram y de repente ya lo crucifican A uno por algo que uno no dijo en contexto Te crucificaron No, pero parece que alguien está como tratando de decir De que yo dije que Fabricio Alvarado Parecía un idiota Cuando yo aclaro Y ahora lo aclaro aquí en contexto De que nunca me refería a Fabricio Alvarado Como un idiota Ajá, ajá Sino como alguien que me parecía Que su corte de pelo Sí Era de idiota Esa es una Yo recuerdo que usted dijo exactamente esas palabras Pero madre O sea, el corte de pelo Pero usted sabe Twitter Es Twitter En Twitter no solamente están los progres Que siguen a Cambronero y a Delfino Te hiciste famoso en Twitter por eso Más o menos En Twitter también están los grupitos conservadorcitos Seguidores de Nueva República Y todo Que andan buscando Camorra por ahí también Entonces aparentemente ahí alguien salió como diciendo Que valiente Llamando idiota fulano y tal Etcétera, etcétera Y yo madre Primero que nada Yo no soy aquí para Decir ese tipo de insultos simples y baratos Para jugar de muy revoltoso y muy crítico De la sociedad y la política costarricense Para eso está Cambronero Para tirar insultillos baratillos de progres Está Cambronero que Publica una vara sobre Figueres Y nada más pone ¡Madre! ¡Cállese! Ya Ese es el nivel de publicación adulta De un periodista titulado como Cambronero En Twitter, ¿verdad? Entonces yo no voy a caer tan bajo de hacer eso O sea, yo nada más Y los seguidores ¡Ay! ¡Los seguidores! ¡Qué dicha, Cambronero! Alguien tenía que hacerlo y lo dijiste vos Retweet ¿Verdad? Retweet El mensaje que quería decir Es que nunca yo me refería a Fabricio como idiota Sino de que su corte de pelo me parecía idiota Es decir, esto es un juicio que estoy haciendo Basado en mi opinión Basado también, a su vez, en el criterio estético De su corte de pelo Ok, perfecto Es una opinión ¿Y ese corte, ese criterio estético ¿Tenés alguna referencia bibliográfica? ¿De dónde lo está sacando? Con respecto a... Mi barbero O sea, ¿quién más me va a asesorar sobre cortes de pelo feos Y mal hechos y ridículos? O sea, digamos, él tiene dos páginas en su catálogo que dice Estos son los cortes de idiota Por si en algún momento quiere alguno Y ahí va pasando... No tiene catálogo, él simplemente dice Esto es de idiota Se va a cortar el pelo como idiota ¿Qué le pasa? Eso es todo lo que me dice Y bueno, y esa comparación tan poética que dijo De que yo podo los animales de ciprés Que están en el parque de zarcero Existe el podador Y existe el que chapea la maleza Entonces, Fabricio Alvarado va a que lo chapeen Porque su corte de pelo dice chapeado Ya lo había dicho anteriormente Es la mamá que va a que le corte mucho el pelo al chiquito Para que le dure Todo ahí dos meses Para que me le aguante Porque no puedo venir hasta dentro de dos meses Así que córtele bastantito De hecho, solamente dije eso Que su corte de pelo me parecía idiota Sí, sí, sí Eso fue todo lo que dije Sí, sí, es un criterio Es un criterio, digamos, estético Es un criterio estético Es una crítica Es como lo que hacía John Rivers en la Alhombra Roja Sí, sí Y ahí nadie se enojaba Las celebridades llegaban y le decían Ay, John Rivers Ay, me hablaste mal de mi vestido Qué mala que sos Exactamente Sos una loquilla Ajá De hecho, yo pude ahondar un poco más en el juicio Yo pude haber dicho De que cuando usted tiene un corte de pelo tan feo Y en casa no le dicen nada Ajá Eso hasta es un indicio De que hay mala comunicación marital Porque ninguna esposa que le importe a su marido Va a dejar que su marido ande así de ridículo Sí, sí Con ese corte de pelo idiota Pero no lo hice Porque eso ya es meterse En un asunto marital Que no me concierne Sí, sí Es un poco machista Porque le está delegando La imagen del marido A la esposa Como si el marido no pudiera Perdóneme No andemos en eso El punto está en que pude haberlo dicho Y no lo dije Ok Me fui solamente por el corte de pelo idiota Y una de las razones por las cuales No lo quiero de presidente Porque sería la humillación pública Ante otros presidentes Pero Fabricio no va a ser presidente Pues no lo sé No, no me quiero ir por el lado de las predicciones Pero quiero mostrar un video del año 2018 Ajá Cuando Fabricio Alvarado Lo estaban criticando por homofóbico Que en ese entonces estaba fresco lo del matrimonio igualitario Eso hizo que el país entrara en pánico Y toda la gente a lo ciego fue a votar por Fabricio Porque tenían miedo de que los gays se apoderaran del país Porque esa fue la razón por la cual se votó masivamente a Fabricio Por restauración Sí, restauración la vez pasada Uff Entonces, este video que voy a poner Esto es para la gente que está escuchando la versión en audio Es una conferencia de prensa de Fabricio Cuando le están preguntando por homofobia y demás cosas Es un video del 2018 Es decir, la elección pasada que la perdió contra Charlie Y el maestro dice lo siguiente Sobre la persona que le corta el pelo Lo cual ya me explica Por qué el corte de pelo que tiene Entonces No sé Vean, vean Esto lo tenemos claro El presidente de la república Debe tener personas En su gabinete Que sean personas De su confianza De su confianza Por varias cosas Por idoneidad En la profesión Y por confianza En muchos otros temas Así funciona Con los asesores De confianza En la asamblea legislativa Y así funciona En muchas otras áreas No dijo una mierda De pronto ustedes pueden decir Está inventando Pero yo le voy a decir algo Que es una realidad en mi vida Yo conozco mucha gente Que corta pelo Y a la persona que le tengo confianza Para cortar mi pelo Es un homosexual Porque es el que mejor Corta pelo A mi criterio Tengo un familiar De mi esposa Que es homosexual Y cuando decidimos Contratar un catering Lo escogemos a él Para hacer el que mejor Cosita para nosotros Entonces No será La orientación sexual De una persona La que determine Si está o no Va a estar En un gobierno Ni siquiera yo Haciendo un sketch Parodiando a Fabricio Haciéndolo ver Como un maje Que cada vez que abre La jeta Se la pela Se compara Con el verdadero Fabricio El maje fue como Yo tengo como Cuatro homosexuales Ahí haciéndome trabajos Entonces No, no, no ¿Qué vas a ver Yo homosexuales? O sea Yo tengo este homosexual Que me corta el pelo Y obviamente Cuando pienso En otro homosexual Que me sirva Tengo el homosexual Que me haga el catering service Exactamente Sí, sí, sí Se me agarró Todos los estereotipos Había su por haber Y seguro Solo faltó Que alguien de la prensa Dijera Don Fabricio ¿Qué opina De los lesbianas? Conozco a Amigas lesbianas Tengo a la lesbiana Trailera Que jala El camión Qué fuerte Todos los estereotipos Los tiró de golpe Y me encantó Que dijera A mí quien me corta el pelo Es un homosexual Sí Qué fuerte Nosotros tratando De olvidar a Fabricio Pero No, que aquí viene Dice Catherine Ish Ish No, y aquí viene Mi hipótesis Yo creo Que el peluquero De Fabricio No es gay Y Fabricio Cree que sí Y desde ese entonces Le corta el pelo Como idiota Como acto de venganza O O Si es gay Y ese comentario Le provoca O le molesta Que haya dicho Tal vez esa mierda Yo lo quería saber Guardar para mí Era privado No No quiero que alguien Diga públicamente O tal vez simplemente Se lo corta como idiota Porque es Fabricio Sí, le cae mal Sí, le cae mal Exactamente Y dice cosas Y ha estado siempre Promoviendo homofobia Es parte del enemigo Infiltrado Exactamente Es como la muchacha Que está infiltrada En el campamento Franquista En el laberinto Del fauno Sí Ajá, ajá Entonces Merceditas Merceditas Porque tiene el corte De pelo Que tiene Tiene alguien Que lo odia mucho Que eso es muy importante Tiene que ganarse el cariño De la persona Que le corta el pelo Para asegurarse Siempre estar presentable ¿Vos crees Que tu barbero Te tiene cariño? Yo quiero imaginarme Que sí Porque si no Me trataría mal Bueno, si me trata mal Pero me trataría mal Aquí arriba No, porque Él no necesariamente O sea Una persona muy poco Profesional Es alguien que No te tiene cariño Y te hace mal Un trabajo Porque es un trabajo Ese Está poniendo Él está poniendo Su trabajo En tela de juicio Si te lo hace mal Él es un profesional Exacto Él es un profesional Pero igual Es un maje que tiene Tijeras y navajas Y cuchillos cerca mío Y yo estoy En una posición En la que no me puedo defender Porque mis manos Están por debajo De la tela esta Entonces hay un acto De fe y confianza Y ya supo Que lo filmaste Sin que se diera cuenta No Ok Si me vuelve a ver El mismo corte de pelo De diciembre Es porque El maje se dio cuenta Probablemente me haga El corte de Fabricio Es correcto Me hace el corte Idiota Dice Dice Yerika Que Javier justifica La relación tóxica Con el barbero Ya es mi problema Es mi asunto No se meta Ya comienza La paja nocturna Vamos a empezar Con sus playas Vas a decir cartas a la paja Y eso Cartas a la paja Nos escribió Yoginder Yoginder Hijo predilecto De San Carlos Alguien que nos dijo En su momento Que tenía sospechas De que era como El primo quinto De su propia mamá Ojalá estoy inventando Esto lo dijo Él Él El Yoginder Lo dijo Está divertido Sí Dice Hola pajeros Primero que nada Les quería agradecer Ya que gracias a ustedes He obtenido una mejor preparación Para evitar caer en estafas Y por más llamadas Del call center La reforma que recibo No caigo en el truco Muy bien Pero lo que pasó hace poco Nadie me había preparado Para ello Necesitamos empezar A ampliar Nuestra Nuestra Las cosas que hacemos Para preparar a la gente Definitivamente Sí claro Porque los preparamos tanto Para tener listo El código QR Antes de ir al cine Sí No preparamos a la gente Con eso Bueno esto es una historia De qué De asalto De intento de asalto De intento de estafa De intento de abuso Dice Se los cuento Un día de estos Decidí salir En un paseo rápido Con mi hijo De tres años de edad Por razón de nuestro destino Nos vimos en la necesidad De pasar por la avenida central En San José En eso que vamos llegando Por donde está El museo de oro Mi hijo Como todo Infante Se sorprende A ver tantas palomas Juntas Y se le iluminaron Los ojos De ver tanto animal Ay A mí me pasa lo mismo Pero cuando paso Al frente de la asamblea En eso aparece Un maí Y me tira Un puño de maíz En los pies Qué putas Me dice Que estire la mano Y por el reflejo aprendido En el call center De hacer lo que me ordenan Procedí a estirar la mano El sujeto Me dio maíz En la palma De la mano Y las palomas Se me subieron Por todo el cuerpo Luego me tiró maíz En la cabeza Y más palomas Tenía en la jupa También Sin darme cuenta El mae Me saca Tres fotos Y se va Unos instantes Y me deja en paz En eso vuelve Con fotos impresas Y me dice Aquí tiene Son dos rojos Por cada foto Pa Pero por ser usted Se lleva las tres en cinco Rojitos Yo en shock De que me están cobrando Le digo que no tengo plata Ya que tenía apenas Para los pasajes Y comprar algo para comer Y me sale con la hablada De Diay pa Ya le imprimí las fotos Y todo Por un lado Me sentí estafado Pero por otro lado Ver la cara de felicidad De ilusión De mi hijo Me hizo pagarle al mae Pero el asunto No termina acá En lo que saco La billetera Otro sujeto Se acerca con esos juguetes Para hacer burbujas Y sin dirigirme La palabra Va y directamente Le da uno De esos juguetes A mi hijo E inmediatamente Me dice Son dos rojos Por el juguete Y como fue imposible Quitarle el juguete A mi hijo Pues me tocó pagarlo Nunca me sentí Tan usado En mi vida En solo cinco minutos De mi vida Me volví siete rojos Más pobre Por algo que ni quería Espero que mi anécdota Sirva para que otros No caigan en las mismas Y sean más vivos Que yo Atentamente Yo gííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡Qué hijos de puta! Ven, los maes están viendo al mae que llega al Museo del Oro, mae. Ven al chamaco, ven que le cuadra las palomas y de una vez le hacen ¡prum! Le tiran maíz. Para llamar la atención del chamaco, weón. Sí. O sea, ¿cuántos? ¿Qué hijo? Mae, le venden la vara al carajillo, mae. Y obligan al Tata a pagar de fichas. ¡Qué cerros que son, mae! A esos maes deberían, deberían, no sé, hacerles qué, weón. Esto es a lo que se refería Juan Pablo II cuando hablaba del capitalismo salvaje, mae. Mae, a eso mae. A eso se refiere, mae. Mae, eso ya es de ratas, ya eso es de ratas aladas. Son ratas aladas porque son palomas, que es lo que primero... No, y qué asco, las palomas encima del maes. Las palomas son más sucias que las ratas, mae. Oiga, eso es un super... Ese mae de las palomas es un supervillano. Son dos supervillanos. Sí. Yo le pondría, digamos, el palomo. El palomo. Y el burbujas. Sí, porque el otro villano que tenemos... El palomo y burbujas. No, y el otro... Y necesitamos a un Batman, algo que sea como un Batman. El otro villano es el gavioto. El gavioto. Pero ese ya está denunciado. El que no se acuerda de los putos chistes de diciembre. No, 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 sí. Pero, oiga, pero este... ¿Qué superhéroe podría haber salvado a Johinder? Eso es lo que a mí me parece que tiró a Johinder a la... Ahí debería haber una defensoría del consumidor, pero defensoría del padre. Del padre soltero solo. Estaba solo. Yo lo que creo que va a pasar aquí es que esa estafa va a hacer que Johinder se vuelva un vigilante. Sí. Sí, sí, sí. Porque lo estafó, lo estafó delante, lo humilló delante de su hijo. El palomas, no sé cómo le puse al final. El palomo y el burbujas. Palomo y burbujo. Este man claramente estaba solo. O sea, ese man no estaba con la doña. Porque si hubiera estado la doña, la doña manda la mierda al palomo. Sí, sí. Le dice, no, 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 perdóneme. Discúlpeme, señor, pero aquí yo no le estoy pagando nada. Usted no me preguntó si quería la foto. Y no solo eso. No, usted me va a dar esas fotos y no me las va a cobrar. Porque es ilegal que usted le tome fotos a alguien. Que le saque fotos a un niño. Sin que se lo digan. Eso es ilegal. Entonces, así es que me da las fotos. Y más bien agradezca que nos llame a la policía. Sí. Puta, qué fuerte. Pero es cierto. Y el otro cabrón regalándole a algún niño. Que primero que nada, yo, Ginder, hay que enseñarle al chiquito. Yo sé que tiene tres años, pero hay que enseñarle al chiquito a no aceptar regalos de nadie. Nadie. Aunque sea ahí en el parque. Es que, mae, pero dale un poco de respiro. Porque el mae está siendo atacado por palomas. O sea, estamos hablando de que es el momento en que el mae tiene un montón de alpiste en la cabeza. Palomas encima. Posiblemente lo omitió, pero posiblemente ya lo habían cuiteado las palomas. Probablemente tenía cagados los ojos. El mae está tratando de quitarse las palomas, proteger al niño. En eso le llegan con unas fotos. Y cuando está tratando de quitarse las fotos de encima, mae, el otro distrae al chiquito, mae. Yo no sé por qué pensé en su momento que la historia iba a mutar o iba a variar en un momento en el que una de las palomas le robara la billetera. Que eran palomas entrenadas, una vara así. Sí, eso estaría. Y que las otras palomas hicieron una especie de remolino como en Batman. Cuando Batman vuela porque los murciélagos lo elevan y que las palomas se robaran al niño y luego estuviera el mae cobrando el rescate. Yo pensé que la historia iba a ir por ahí. Debe ser por el hecho que vi Batman. Entonces todavía estoy ahí con la parte verde. Puede ser, puede ser. En vez de ponerle la venganza, el superhéroe de Joguinder se puede llamar el desquite. Ah, desquite. Desquite contra palomo y burbujas. Esa es una buena película. Y su compañero rechazo. Desquite, rechazo y venganza. Qué buenos esos nombres de superhéroes. Sí. A la tica. Desquite, rechazo y venganza. Ajá, ajá. Capitán América, Iron Man y Thor. Recuerden que ustedes pueden enviar su carta al correo info arroba la paja nocturna punto com o por mensaje privado a todas las redes sociales en Facebook, Twitter o Instagram. A el arroba la paja nocturna donde puede compartirnos su historia, su anécdota o pues sus preguntas en este caso. Porque adivinen qué sigue, qué sigue. La paja pregunta. Casi lo decimos. Pregunta. Pregunta. Y del mundo entero. Dice Armando Chacón. Ayer venía en un taxi y estaba sonando la canción ya no de Lucero. Mi pregunta es... Temazo, temazo. Clásico de clásicos. Temazo, ¿verdad? Me encanta. Temazo, temazo. Ese es el que debió haber escuchado a Steph cuando estaba aplanchando y no a nosotros aquí. ¿Cómo sabes y no? Bueno, sí, puede ser que nos estuviera escuchando a los dos. Sí, sí. Es que mañana está ella con todos los chicos, ¿verdad? Me imagino. Mi pregunta es... ¿Cuándo es ya no de verdad? Es decir, ¿es ya no o no es ya? Necesito saber si de verdad ya no. Puta, se puso filosófico el hombre. ¿Vos has visto que en esa época, no solo con cantantes en español, pop, también con baladas, rock, salía por ejemplo una canción, uno de los hits, por ejemplo, qué sé yo, Whitesnake con Here I Go Again. Y luego para el siguiente video salía como el último pedacito de Here I Go Again y entraba Is this love what I'm feeling, ¿verdad? Que hacían como una especie de seguidilla entre el éxito anterior y el éxito nuevo. Sí, 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 sí. Y yo me acuerdo que con ya no se escuchaba como en el video, creo que era como un radio reloj despertador y estaba sonando electricidad. Las ponían las dos... ¡Ah! Pero un pedacito, un pedacito chiquitito. Que en el video, ajá, que en el video ya está escuchando una canción de ella misma. Sí. Sí, sí, sí. Y suena electricidad y electricidad es súper cursi. Lucero para los que no saben. Ahí está haciendo Pérez Plaining, ahí está. Electricidad es súper cursi, ¿sí? Y después ya... Electricidad cuando tú me miras... Y ya no, más bien es como... Ya no... Sí. Lo siento tu hora... Era día y noche, un cambio radical en la relación. Ya no te deseo, entiéndelo. Ay, ¿qué más dice? Ya no... Si alguna vez fui tuya... Lo siento... Si alguna vez fui tuya, olvídalo. Si alguna vez fui tuya, olvídalo. Sí, ya no... Ya no... No, y la parte más dramática es... Ya no, ya no, ya no... Ah, sí, sí, sí. Ya no, no, no... Que no, que no, que no, que no... Que no tiene nada, no, no, no... Hubiéramos hecho un mix. Eso es en una mierda de millennials electrónica. Ahí, mezclan la vara. Oiga... Ya no, ya no, ya no, ya no... Y el otro... No, que no, nada, 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 nada... Que no, que no, ya no, ya no... ¡Mai! ¡Pasen el éxtasis! ¡Pasen la cocaína! Oiga, ahí está el negocio. Hacer ese tipo... Hacer ese tipo de plancha... De plancha mix. ¡Mai! ¿Cuánto valdrán unos decks ahí para hacer música electrónica de esas? Creo que ya lo hacen. Ya lo hacen en un barcillo ahí de drag. Sí, que llega mucho show drag en Chepe. No me acuerdo cuál es el nombre, pero sí han hecho eso ahí. ¡Mai! ¡Qué bueno está eso! Yo puedo ir a ver esa versión. Sí, sí, ese es un sueño, lo sé. Es demasiado real. Ah, no, pero esa es de electricidad. Esa es la de electricidad. Sí. Entonces, de electricidad a corte del uso. Electricidad... Sí, exactamente. Horrible, apagón, ¿verdad? Yo, yo... ¿Vos sabes que yo...? No, el apagón es de Yuri. Esa es la... Electricidad es la respuesta de Lucero al apagón de Yuri. Sí, sí, sí. Aunque el apagón de Yuri es una puta letra que es básicamente un crimen sexual... En un ascensor. En un... No, es en la calle. Y encima, para cerrar, dicen, ¡Era mi papá! Sí, algo así, ¿verdad? O sea, esa película... Esa puta canción es perturbadora, y la gente la... Sí, sí, no era como que se quedaba en... No, creo que usted está hablando de otra que es en un ascensor. Hay muchas cosas que pasan en Latinoamérica. Ah, la de... ¡Ay, ay, qué calor! Hay peligro en el elevador. ¡Ah, esa es otra! ¡Ay, ay, qué! Esa era de Tatiana. ¡Tatiana! Tatiana, sí, 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 sí. Sí, sí, estoy confundiéndolo. No sé qué me pasó. Debería tener eso muy claro. Sí, porque... Porque pasó ayer. Todos lo saben, ¿por qué pasó ayer? No entiendo por qué... ¿Por qué laguna, man? Qué bueno ahora que decías hacer un mix de esa canción de Lucerito de Cuéntame con Plaza Sésamo, el conde contar. Que sea... Cuéntame las pecas de las nalgas. Y sale el conde contar. ¡Una peca! ¡Dos pecas! ¡Dres pecas! Y los madres con el esta sí sacan. Y después... ¡Soldado del amor! Y al rato otra vez, Juan Gabriel. ¡No, que nada, 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 nada! ¡Que no, que no! Nos estamos desperdiciando con ese show. ¡Déjame vivir! Yo voy a cotizar estos decks para hacer ese brete, man. Eso es importante, man. La humanidad necesita esto. Ya no para mí es el heavy metal. Esa canción es el death metal de las canciones de Ruptura. Porque no es como de que lo siento, es hora de volver, de seguir adelante, es hora de que nos tomemos nuestros caminos separados. No, es que es ya no. Sí. Sí, sí. Ya no. Es que es doloroso, es contundente, es un golpe seco, es una puñalada directa, limpia, directo al corazón de vete, man. Ya no. Si alguna vez fui tuya, olvídalo. Sí, sí. Ya no te deseo, entiéndelo. O sea, es puta. Así que si Armando dice que él necesita saber de que si ya no o no es ya, claramente usted es hombre. Sí. Armando claramente es hombre porque... Nada más tiene que saber que no, ya no es ya, es no, es no. No es no. Contiene un no. Exacto, que eso le cuesta entenderlo a gente que incluso se está tratando de matar a la presidencia. El ya, digamos, el ya no cancela el no. Sí. El no es el no. O sea, esa es la parte principal que hay que comprender muy bien. Pero ahí sí el orden de los factores altera el producto porque no es ya, no es tan grave como ya no. Ya no es más severo. No es no. Cuando ya no de verdad, es decir, es ya no o no es... Pero es que ya no es no solamente que no, sino que ya, ya, ahora mismo, no. No es ya, es lo que definitivamente no es así. Exacto. No, nunca es ya. Nunca es ya. Nunca es ya. O sea, usted, cualquier cosa que vaya precedida de un no o anticipada de un no... Es que no. Es que no. Exacto. Pero ya no es un ya definitivo. Sí, sí, sí. Y el no también es definitivo. O sea, los dos se complementan. Mili Abarca que está... Mili Abarca está volando, ¿verdad? Ah, con Google. Aditus. Aditus, se llamaba la de... Hay algo eléctrico entre tú y yo. Ajá, dice que fue un One Hit Wonder de Aditus. Y de ahí no salió Alex Sintek, porque es que la voz me suena igual, man. No, pero posiblemente Aditus sí, porque son... Ah, Aditus. Sí, claro. Porque tuvieron One Hit Wonder y después decidieron hacer música no comercial. Como trío. No, no, a mí me parece que Aditus tomó el nombre de Aditus. Aditus. Ajá. ¿Lo editaron? Claro. Editaron el nombre Aditus y es Editus. Sí, exactamente. A mí me cuadra el nombre Aditus. No, no, pero ¿cuál es la siguiente vocal para ponerle diferente a Editus? Es como yo cuando haga mi banda Gando. Gando, así está bien. Gando. Gando, sí. Se va a llamar Gando. Sí. Sepa... Yo no sé si Armando está como impactado. No sé si lo terminaron. Recientemente tengo una relación y tal vez es que le dijeron ya no. Ajá. Y no quiere aceptarlo. Podría ser, pero de ahí no nos andamos metiendo en la vida privada a menos que nos la cuenten. Sí. Como Joe Hinder. Bueno, sí, pero igual sepa que si alguien, si alguna dama en tu vida, Armando, te dijo ya no, es que el chile ya no. No es como de que hablamos la otra semana. No es como de que démonos un tiempo. No, no, no. Cuando te dijo ya no, hágale caso a la canción de Lucero, que es por mucho el alfa y el omega de las canciones de ruptura que hay. Lucero y su electricidad, la electricidad de Lucero. Es una electrificante ruptura esta. Es un apagón. Apagón de Tatiana. El apagón de Tatiana, ¿verdad? No, es que, ay, 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 qué calor, hay peligro en el elevador, es Tatiana. El apagón es de Yuri. El apagón es de Yuri. Con el apagón, ¿qué cosa sucede? Yo tengo dudas con respecto a eso. Aditus es, hay algo eléctrico entre tú y yo. Sí, ok, está bien. Y electricidad, Lucero. Eso es como el grupo de las canciones que nos competen en Lucero. ¿Y Magneto? ¿Magneto? ¿Es un componente de los transformadores? Sí, y también los de... Que, de hecho, cuando hay algo eléctrico entre tú y yo, es el electromagnetismo de los magnetos, del transformador para hacer electricidad. Cuando tú me miras. Eso no fue a la puerta del colegio. Donde estalló el transformador. Donde estalló el transformador, a la puerta del colegio. Entonces ya no puedo vuela, vuela. No, no. Vuela, vuela es ya no, pero dicho de una forma un poco menos odiosa. Vuela, vuela es como de que vayase a la mierda. Exactamente. Vuela, vuela. ¿Cuál era la otra? ¿40 grados? ¿40 grados? ¿40 grados era? ¿40 grados? ¿40 grados la calentura del mal que Lucero le dijo ya no? Sí, 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 cierto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya todo este contenido que hemos dado va a ser claramente copiado por Tedemás. Posiblemente esto se va a utilizar también para canciones de chinamo de fin de año. No, y fijo, las personas que hacen plancha van a ser electro plancha. Electro plancha ya es un concepto que tiene que existir en este momento. Qué buena la electro plancha. Pero, pero de fijo, este, la van a, lo van a hacer así como. Por cierto, yo lo que estaba preguntándome antes de, de pasar a los anuncios, yo creo yo ya. Sí, sí, sí. Porque este, era. Bueno, espérate para quitar aquí y poner ahí algo como más. Dice Yerika, necesito vernos a los dos en tu cara me suena. O sea, yo. Está difícil. Mae, eso sería un poco, una invitación. A tu cara me suena que nos hagan a los dos como, sería muy humillante porque es como, como, es como, seríamos, o sea, eso quiere decir que nos están viendo como Juan Vainas y Chibolo. Eh, sí, a no ser que nos pongan a hacer, de que a mí me toca ser presidente de usted J Balvin. Y quiere ver cómo nos tiramos. Esa es una. Mae, yo no puedo, yo no puedo hacer rap, o sea, yo soy tartamudo. O sea, tu cara me suena, es usted el que puede participar. Yo no, yo no iría, tu cara me suena, si nos invitan a los dos juntos. Sí, pero yo me niego a participar ya por principios éticos. A menos que hagamos a Pimpinela. Yo quiero ser Lucía. ¿Por qué, Mae? Bueno, entonces hacemos a Pimpinela con dos Lucía. No. ¿Quién es más que hablar? No me sale la voz porque soy muy hombre. A ti. A ti. Sí, porque así yo canto menos. Es que a mí Joaquín... Usted hace todo el brete. Sí, porque, pues, como en la vida general. Más o menos como desde hace 10 años. Porque Joaquín nada más canta, dice... Que no entiendo qué pasó. El problema es que Joaquín siempre suena como un cornudo, ¿no? Sí. Acompáñenos en las grabaciones de La Paja Nocturna y demás espectáculos de comedia en bares y teatros de Costa Rica. Métase a lapajanocturna.com slash eventos y se la damos toda la información. La Paja Nocturna punto com slash eventos. Va a poner el... Necesito grabar el... La publicidad. Máe, ese... Ya estás como la tercera vez que lo haces y se ve tan boomer, máe. Dígame que va a usar filtritos de Instagram después de investigar durante tres meses cómo se usan. Bueno, a partir de tres, dos, uno... Recuerde que puede... Espérese. ...acompañarnos. Ahora sí. Recuerde que puede acompañarnos a... La Paja Nocturna en vivo aquí en cada domingo en vivo. Estamos con problemas de memoria aquí. O de paciencia. La Paja Nocturna en vivo todos los domingos. Eso va a ser el próximo... Bueno, el próximo es el 20. 20, que ahí ya no rima el número con ninguna... Con ninguna vulgaridad. Porque hoy fue 13. Hoy sí se podía utilizar. Algo que se siente. El 20. Entiende. 20 y sentimiento. En fin. Domingo 20 a las 7 p.m. Vamos a estar en vivo acá. Así que si usted está escuchando en el transcurso de la semana y le interesa estar en vivo en la grabación del programa, pues puede visitar lapajanocturna.com slash eventos, donde ahí le va a aparecer el evento del día 20 y donde va a tener acceso en un botoncito a el formulario. Ahora, si a usted le da pereza entrar a páginas web, le da miedo encontrar un virus o lo que sea, o le da miedo simplemente entrar a la internet, pero si se mete a redes sociales, pues también va a estar el link disponible en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Por si le interesa desde ahí. Eso es La Paja Nocturna. Y el viernes 25, eso todavía falta un rato, pero el viernes 25 de marzo, su servidor Pablo Pérez va a estar en el Teatro Frente a la Plaza en un show organizado por Esteban Macís con Comediantes por Confirmar, stand-up comedy el viernes 20 en Teatro Frente a la Plaza. Entrada, 4.000 colones. Bueno, recuerden que ya está el debate, pues estoy tratando de mover ese video lo más que se pueda para que aprecien mis valores creativos. Déjenle cariño en YouTube, déjenle un comentario para que se viralice y sobre todo a los corticos que... Comentarios, likes, share, share. Y también aquí, déjenos comentarios en YouTube para que se mueva el algoritmo, la inteligencia artificial de YouTube. Recuerden que ahora los satánicos medios de comunicación se manejan por la interacción de la gente, entonces cualquier comentario, el share, el comentario, el like, el like, todo eso nos ayuda a montones a crecer. También para crecer pueden apoyarnos con un simple móvil al 86428569, repito, 86428569, pues para colaborar con lo que guste, colaborar para los gastos de producción, edición, postproducción, publicación, etcétera, etcétera, de La Paja Nocturna, con el hashtag una mano para la paja, porque la paja la hacemos todos. Y, y, y ya, eso fue La Paja Nocturna. Gente, muchísimas gracias, gracias por venir, gracias por apuntarse, por los datos de la música plancha y ya. Chao. Fue una gracia muy bonita, una gracia que se siente, una gracia que, 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 sabiendo que íbamos a ser Batman hoy, me hubiera gustado cambiar la música por el Ave María. Ah, mae, yo prefiero mil veces el Ave María que este voz, que este voz es, pero, pero la versión tecno. Pero creo que está copyright, creo que está copyright del Ave María. Además de que yo quiero el Ave María, pero cantado por Paul Dano. O sea, o sea, puede ser. Así todo tétrico, con el cántico tétrico de Paul Dano, eso es lo que yo quiero. Pero igual, vamos a cantarles hoy el Ave, el Ave Pajía, papá, el Ave Pajía Purísima, a ustedes, amigos y amigas que nos han acompañado esta noche de domingo, antes de despacharlos a sus hogares, bueno, ya están en sus hogares, despacharlos a sus camas, para que tengan, deseándoles una hermosa semana, nos despedimos, no sin antes, dándoles el agradecimiento con el presente de Santoral. Odio esta sección. Pérez, no seas llorón. Pérez, no seas llorón. Brillante. ¿Brillante? Vampiro brillante. Vampiro brillante. Beata Ramírez Yérica. Escucha la paja nada más, sin otras putadas genéricas. Santa Caterin Rodríguez. Ya no hay restricciones para que el dinero desperdigues. Beata Anderson Noy. Contentos de que hayas vuelto hoy. Beato Hueve Eduardo. Para hacer danza uso a Leotardo. San Alexis Bolaño Sarguello. Dicen que cuando se sienta se le hace pata de camello. Santa Sandra Chacón. Gracias por venir, se les quiere un montón. Amén. Amén. Mantua no oí ese último. Esto fue la paja nocturna. Qué bullying de hijo de puta. Eso no me gustó, man. Me sentí tan mal. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Pablo Pérez. Chao. Perdón. Me sentí y regreso en el colegio. Yo fui Javier Medina. Muchísimas gracias. Cuídense. Recuerden que ya las restricciones no están. Y eso no significa que no hay que restringirse. Y mantenerse bajo control en la vida. Así que cuídense con lo que toman. Lo que beben. Y sobre todo cuando manejan. Porque la cosa está fea. Y la gente anda muy loca en las calles. Así que nos vemos la otra semana. Chau, 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 chau. Chau, chau. 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 Chau.